Hoy nos encontraremos visualizando las primeras semanas de circulación del nuevo servicio ferroviario de la línea Belgrano Sur a Lozano, partido de General Las Heras, situado en el ramal G4. En este vídeo observarás el paso del tren por 20 de junio, Marcos Paz, Villars y Lozano, el cual circula por el momento todos los sábados y domingos del año. Además veremos el estado actual de la vía para la futura extensión del tren a Navarro. A continuación veremos el tren proveniente de González Catán, el cual combina con el servicio que une esa localidad con Dr. Saenz, en la capital federal, partiendo con Destino a Lozano. Muchas gracias. Almerdvo,isches Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.